Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche Eso es el territorio No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje Se trata de quienes somos Del lugar convertido en persona De la comunidad convertida en ámbito El espacio nos va haciendo Nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre Piedra y camino Susurro y viento El territorio es el trabajo y la creación Lo que nace y se extingue Los antepasados y el amor Los hijos brotando de nosotros Dueños de las raíces y del aire Del andar y el arraigo Todo eso es la cultura Territorio de gentes distintas Que transmiten quienes son Apasionados por su tierra y su destino Innovación y futuro para no perder el rumbo Deseo en flor para cambiar las cosas Fe en la naturaleza Los misterios Las razones y valores Fe en los demás En el abrazo En la rueda del nosotros Y en una enorme imaginación convertida en obras En amaneceres compartidos La cultura es la creación colectiva de la región y su gente Un corazón que late con muchos ritmos El arte, la comida, la historia, las palabras Los nombres de lo perdido y no olvidado Querer, creer, crear Es el programa de esa cultura La canción de la región Los trabajos de la memoria Un gran encuentro para seguir encontrándonos Una pregunta abierta sobre quiénes somos Una esperanza convertida en desafío La verdad convertida en emblema Querer, creer, crear Dejará una experiencia que no se pierda Una utopía posible Un ritmo que nos acompañe como la respiración Como la risa Como la sensación gloriosa de que somos parte Y que sin nosotros No habrá milagro Ustedes saben que En esta región En este sur de Santa Fe A veces nos es difícil Definir una identidad musical Por la naturaleza productiva De este sur De esta zona Estamos atravesados por distintas vertientes Y esas vertientes Que se cruzan y que se encuentran En esta región quizás Son el sello De nuestra cultura Y de nuestra música ¿Por qué les digo esto? Se los cuento Porque Los músicos que vienen a continuación Junto a Nico Sarkis Que es de Firmat Traen en su sangre Raíces Santiago Santiagueñas Salteñas Pero todos ellos Son Firmatenses Eso también Es parte de De nuestra cultura De nuestra identidad Quien llega Como les decía Y pido un fuerte aplauso Es Nico Sarkis Y lo acompañan En batería Martín Suárez En bajo Su papá Pablo Sarkis Y en bombo Diego Zavala Presenta Guanuqueando Coración de Lechihuana Y Cuatro Siglos Música 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 Lenteros de labios quebrados, zampoñas y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mil razas. El tumbo extintido en la negro, la tarde que se hace distancia, misterios del tiempo descifran, ese es su respiro. Música 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 Siento que nazca en el viento huye, trayendo amores y silencios detrás, peñas que encierran el sol. Música 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 Vuela el pájaro del vino, por el aire vidalero, dándole gusto al silencio, tartamude a los de güero. Música 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 Suelta el grito el almámula, estremece el horizonte, el sanchallo entre las barbas, lloran la muerte del monte. Sema el horno carbonero, pita la siesta su chala, vencidos carros freteros, cortando balas picadas, humilde tierra caliente, corazón de lechihuana, con un mining milagroso para apaciguar las almas. Música Viste de novia la noche, la vieja en una ñafera, el grito de los ausales preludiando a su manera. Música La reonda deja su silbo, al florecer el lucero, en el balcón de una niña prendada de un guitarrero. Música En el serenata cantora lleva a un cacique de vuelo, corriendo a la albarretosa el grito del vidalero. Se me entera donde vivo, cuatro siglos musicales, el viento recolvo norte, tiene aliento de sus cales. Música Música Prenden y apagan sus tucus, las estrellas sobre el monte, cuelga echando de cacuyen la rama de los contis. Música Música Historia de aparecido, cuenta un cochero embutero, corriendo sin dios su chala bajo el encatrao del pelo. Música 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 Abrazarme es tiempo de dar Querer, creer, crear 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 Es nuestra casa, el lugar en el mundo La calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada Y la vida que girando va Es quien somos lugar compartido Susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos Libres de la libertad Es la memoria, es la memoria, la fiesta, los besos Montes y ríos no solo es el pan Es existencia lo que conseguimos Y lo que se nos dará Querer, creer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Querer, creer, crear Gracias. 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 Gracias.